Soy Rodríguez Sosa, tengo 24 años y soy director ejecutivo de Candela. Según la Dirección Nacional de Estadísticas de encuestas y censos en el año 2012, existían en Colombia 500.000 personas con discapacidad. De esas personas, 300.000 ya se encuentran en edad económicamente activa. Eso quiere decir que tienen 18 años o más y pueden trabajar. De esas personas, solamente el 0.01% accede a un espacio laboral. En el 2017, la ONU presentó un informe, tanto al Estado como a la sociedad, donde plasman todos los sectores donde las personas con discapacidad son excluidas. Y esos sectores son todos. Educación, políticas públicas, salud. Hace unos años tuvimos una idea y hoy somos Candela. Una idea centrada en personas, en sus habilidades y en sus ganas, la inclusión como motor y búsqueda de generar un impacto social. Eso nos llevó a crear un espacio de trabajo para personas con discapacidad intelectual. Un espacio donde todos podamos desarrollarnos y potenciar nuestras habilidades. Hoy, esa inclusión la logramos a través de la elaboración de productos de limpieza. Quizás no empezamos como muchos de los otros emprendedores, proyectando flujos, haciendo presupuestos. Si no empezamos a un algo mucho más grande. La intención y las ganas de generar un impacto positivo en vienes. Cuando compras un producto, ¿qué es lo que realmente compras? Muchas veces nos preguntamos de dónde viene, quién hizo, cómo se hizo, qué impacto generó nuestros colaboradores, nuestro mayor valor. Con ellos seguimos creciendo y no nos podemos dejar de imaginar que somos parte de algo mucho más grande. Creemos que las cosas importantes son desde el comienzo, de dónde nacen. Y hay un montón de marcas, personas y empresas que nos acompañan, que creen como nosotros. Así como COA, quienes nos ayudan a hacernos fuertes, a hacernos realidad. Somos un laboratorio de inclusión y desarrollo humano. Estas oportunidades.